Bueno, pues estamos aquí de nuevo para hacer un review para Mira lo que tengo www.miraloquetengo.com, ya lo sabes, ahí podrás encontrar este teléfono y muchos más Si tienes alguna duda, quieres alguna aclaración o quieres soporte, simplemente pues tienes que entrar a www.miraloquetengo.com barra blog, ¿vale? Sin más dilatación vamos a ir a explicar lo que nos confirme que es este teléfono Bueno, en este caso tenemos el lefono L007, ¿vale? El review va a ser para este teléfono, pero quiero deciros que este review puede valer para cualquier teléfono asiático de los que vendemos Casi todos los teléfonos asiáticos tienen el mismo software Puede ser que a lo mejor tengan algunos detallitos, que tenga uno un detallito que el otro no tenga Pero realmente los detallitos son como GPS, por ejemplo, este no tiene GPS Y otros sí tendrán GPS pero no tienen TDT Otros no tendrán ni TDT ni GPS, ¿vale? Son esos detallitos simplemente lo que variará el teléfono, la configuración del teléfono y todo lo demás Voy a pasar a deciros lo que trae el teléfono en la caja Cuando lo abráis vendrá con una caja con unos cascos Inhalamos unos cascos, unos manos libres cascos Que a la misma vez valen para escuchar música Y a la misma vez pues para contestar tus llamadas y manos libres, ¿no? Lleva su botoncito para contestar, lleva su pincita para agarrártelo al cuerpo Y esas cosas También viene con otra batería de repuesto Vienen dos baterías Así que unas de repuesto Le puedes dar el uso que tú quieras Y bien cargarla, descargarla Viene también con una memoria SD de regalo, ¿vale? Viene con un cargador USB O sea, un cargador que se conecta a la electricidad Pero funciona con el, o sea, se conecta con el teléfono por medio de un cable USB Se conecta el adaptador a la corriente Y el cable USB que va al ordenador pues se conecta directamente al cargador, ¿vale? Y después se pone el teléfono También se puede cargar el teléfono con el USB conectado al ordenador, ¿vale? Sería también un buen remedio Bueno, también trae un pequeño librito de instrucciones Viene un poco en inglés Pero bueno, con este review yo creo que lo voy a dejar bastante en español, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ir empezando ya por el temita Vamos a ver, primeramente quiero explicaros la introducción Cómo se abre esto y cómo se quita la introducción de la batería, ¿vale? En este caso ya está puesta la batería Pero yo os voy a explicar cómo se abre Es muy fácil Es cogerlo así como lo tenéis Y empujarle hacia arriba ¿Lo veis cómo se ha abierto? Ha hecho un clic, ¿lo veis? Y ahora para cerrarlo Igual, se cierra Para abajo Para arriba se abre Para abajo se cierra Para arriba se abre Y sacamos, ¿veis? La batería está puesta Aquí debajo iría No quiero enseñar los emails del teléfono, ¿vale? Aquí debajo iría, pues no lo veis Las dos tarjetitas Yo ya las tengo metidas, ¿vale? Esto sería la cámara, ¿lo veis? De la fuña que tengo Este sería el altavoz, ¿vale? Y este serían los dos LEDs Y aquí iría, pues, la antena Bueno, pero ya todo esto lo voy a explicar ahora más adelante Le ponemos la batería Cogemos así La ponemos así Empujamos para adentro Y se cierra Y esto, pues, ahora también le ponemos Y lo cerramos Ponemos bien Vale Ahí está bien Y lo cerramos, ¿vale? Ahora os voy a explicar lo que tiene por detrás Y por fuera y por dentro Y todo esto el teléfono Esto que veis aquí es la cámara trasera Este sería el altavocito O la rejilla del altavoz Y este serían los LEDs, ¿vale? Cubiertos y protegidos Esto también está protegido Esto sería el botón de encendido Botón de encendido, ¿lo veis? Esto sería para meterle en manos libres O unos auriculares cualquiera Y esto sería un conector Que, aunque no lo sepáis Se le pueden conectar los conectores de Los cargadores de Nokia Le podéis meter Incluso los piratas, ¿eh? De Nokia Por 3 euros en un chino los podéis conseguir Sería un buen apaño En el caso de que se rompa el cargador Que viene con el teléfono Pues siempre tendréis un remedio Eso es una entrada para corriente ¿Vale? Para cargarlo El teléfono se carga, como he dicho Por vía aquí Se mete su USB Este es el USB Del teléfono Y se carga por ahí ¿Vale? Otros botones que tiene el botón central Que este sería el OK También vale para encender y apagar la cámara Vale también para echar fotos Tiene mucha utilidad ese botón Que ya explicaré Esto es un botón de Son dos botones Abajo, arriba ¿Lo veis? Esto sería pues para bajar el volumen Subir el volumen Valores en el modo ingeniero Para darle más valor Menos valor También valdría para hacer zoom Y todas esas cosas ¿Vale? Aquí en el lado derecho tenemos El botón de bloquear Este sería el botón de bloqueo Bloquear el teléfono Este sería el botón de echar una foto O grabar vídeo ¿Vale? Pulsándolo Y aquí pues ya no teníamos No teníamos ningún botón Aquí tendríamos el El lapicito ¿Vale? Lo tendríamos aquí metido Esto se sacaría Yo lo tengo Yo lo tengo fuera Lo he sacado Se sacaría ¿Lo veis? Lo sacáis Y lo metéis Y aquí arriba tendríais La antenita Aquí es donde iría la antenita La antenita iría Está aquí ¿Vale? Aquí le pegáis un pellizquito Y sale la antena ¿Vale? La antena para la radio Y para el TTT ¿Vale? Bueno, vamos a ver Voy a apagar primeramente Antes que encender el teléfono Voy a apagar la luz Para que veamos mejor las cositas ¿Eh? Y ahora pues procedo a encender el teléfono Vamos a proceder a encender el teléfono Bienvenido Me piden los códigos PIN Voy a metérselos Vale El primero lo acepta Faltaría más que no me acordara yo De mis códigos PIN Uno Le damos a aceptar Y ya lo tenemos en marcha Bueno, vamos a pasar a describir un poco Las cosas que estamos viendo aquí Estos serían los iconos de cobertura Este iconito que veis aquí amarillo No le hagáis ni caso Porque este icono está diciéndome Que tiene un error en la tarjeta La tarjeta no tiene ningún error Simplemente es que la tarjeta número 2 Solo es de datos No puede llamar por teléfono Por eso Esto es que está conectada a la música El control del bloqueo está activado La hora La batería Los iconos normales Y los iconos rápidos No se podría decir iconos rápidos ¿Veis esto que tira para atrás? Tiene 3 páginas ¿Veis? Tiene 3 páginas ¿Eh? Vale Bueno, vamos para allá Seguimos Como os he dicho El botón este Os acordáis que os dije Este botón es una especie de linterna Si lo dejáis apretado Unos segundos ¿Veis? Se enciende el flash ¿Lo veis? No es que sea demasiada potencia Pero bueno En fin ¿Qué quieres que te diga? Una linternita podría ser ¿No? Lo que pasa es que claro Esta cámara aquí de día De noche Pues no graba mucho Pero bueno Es una pequeña linterna ¿Vale? La cámara no es precisamente Nocturna Entonces pues claro Pasa lo que pasa Bueno pues para apagarlo de nuevo Habría que darle al botón Del centro otra vez ¿Vale? Le dejamos aquí otra vez pulsado Y se apaga ¿Vale? Lo habéis visto Si le damos una vez Un toquecito suave ¿Lo veis lo que pasa? Podemos conectar el wifi Lo otro no tiene ninguna importancia Pero podemos conectar el wifi ¿Vale? Si le damos otra vez Pues desaparece ese menú ¿Vale? Un toquecito corto ¿Estamos de acuerdo? A ver un momentico Voy a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Para mejorar un poco la imagen Vamos a ver Así Es que a veces se baja el solito A la cámara Entonces no mola ¿Vale? Para tener una poca mejor visión ¿Vale? Bueno vamos a ver Vamos a seguir Vamos a empezar por los SMS ¿Vale? Pinchamos en SMS Pues hombre Esto Quien no lo puede No lo va a saber Evidentemente Escribir mensaje Pues es escribir mensaje No tiene más historia ¿No? ¿Verdad? Buzón de entrada Pues es para ver los mensajes Que tenemos En este caso sería Buzón 1 Buzón 2 Si queréis os lo pongo así Para que lo veáis mejor ¿Lo veis? Buzón de entrada Sin 1 Buzón de entrada Sin 2 ¿Vale? Después Buzón de salida Pues para ver Los mensajes de salida Que hemos enviado Si se han guardado Borradores Plantilla Configuración Aquí tenemos la configuración Evidentemente Configuración Tenemos la configuración De los 3 Esto de 3GP Dejadlo así como está No lo toquéis demasiado Dejadlo así No maréis la perdís Voy a volcarlo Porque así se va a ver mejor Todo ¿Verdad? Configuración De SIM 1 ¿Vale? Pues esto Hay Esto es una cosa Que os quiero decir Bueno Vamos a ver Vamos a ir por parte Configuración De perfil Perfil 1 Podéis editarlo En este caso Se automáticamente Cuando le metéis Una tarjeta Se autoconfigura esto Así que por tanto Esto No hace falta tocarlo Pero son los perfiles ¿Vale? Configuración común Informe de entrega Ruta de respuesta Bueno Esto yo lo desmarcaría Sinceramente Esta opción Yo la desmarcaría ¿Vale? Y dejaría el de informe de entrega El informe de entrega Es que nos informará De que el mensaje Ha sido recibido ¿Vale? Le damos a hecho Le damos a guardar Y continuamos ¿Vale? Estado de la memoria Aquí Bueno Vamos a ver el estado de la memoria Y todo igual ¿Vale? Almacenamiento preferido Pues yo creo que El almacenamiento preferido Para mi gusto Sería el teléfono ¿Vale? Se guarda en el teléfono Y no en la SIM ¿Vale? Le damos a aceptar Y salimos Hecho ¿Vale? Pues esta misma operación La repetimos con el segundo Configuración de perfil Como veis Aquí el perfil Ya os digo Sale igual En este caso Ha puesto ya Estela abajo Pero vamos Este es el mismo teléfono Ya lo veis Mira Mira Veréis como es el mismo Veréis como es el mismo Bueno no es el mismo Pero vamos Que es lo mismo O sea que esté puesto El perfil 1 El perfil 2 Esto es lo mismo Y si no Pues ir probando vosotros Ya es una cosa Que deberéis hacer vosotros Ya os lo dejo En vuestra mano ¿Vale? Configuración común Vale La configuración común Pues es igual Lo que hemos hecho En la primera Pues tenemos que hacerlo aquí ¡Ay! Que malo que es Configurar esto Sin mirar el teléfono Hecho Vale Guarda Dicimos que sí Es que no veo Vale Bien Una vez que lo hemos guardado Pues le damos Estado de memoria Aquí tal cual Esto ya lo teníamos Almacenamiento preferido Teléfono también Y le damos a aceptar ¿Vale? Se guarda Y santas pascuas Nos echamos para atrás Esto como hemos dicho El 3GP Eso Ni tocarlo Así que Nos vamos para atrás ¿Vale? Y seguimos otra vez Para atrás Y ya hemos configurado Lo que se dice El SMS Al ponerlo así De esta forma Pues parece ser Que han cambiado Los iconos de sitio Pero bueno Vamos a empezar Por el principio de nuevo ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Calendario O O bueno Si Vamos a ponerlo así Y así vamos Por el orden Como lo teníamos ¿Vale? Lo siguiente es Calendario Vale Pues esto Pues lo típico Un calendario Que tiene Podéis verlo todo Podéis verlo Pues vamos Esto tiene poco Ver Verlo todo Verlo todo Sería Ver todas las cosas Los eventos que tenemos Todos los eventos que tenemos Agregar una tarea Borrar un evento Saltar a fecha Ir a vista semanal Puedes ver esto Puedes ver Lo puedes ver semanal O lo puedes ver mensual Eso es semanal Y esto sería Mensual ¿Lo veis? Mensual y semanal Bueno esto no tiene Mucha más importancia Seguimos Album Album Esto es para ver Las fotos ¿Vale? Vamos a configurarlo Estilo de búsqueda De búsqueda Vale Para mi gusto El estilo de búsqueda Para mi gusto Para mi gusto Mi humilde gusto Sería este Estilo de matriz El estilo de matriz Lo que hace es que En vez de salir Una debajo de otra ¿Me entiendes? La va haciendo en cuadraditos Así La va repartiendo Va haciendo mosaico ¿Vale? Bien Volvemos a darle Almacenamiento preferido Siempre prefiero El de la memoria SIM En este caso Está metida ya la memoria SIM De eso lo tendréis que vender vosotros Yo prefiero siempre Esa memoria Tarjeta de memoria SIM Memoria SIM Perdón De memoria SD Memoria externa Memoria SD ¿Vale? Me he equivocado La de micro SD ¿Vale? No la del teléfono interna Sino la de la SD Que no he dicho Cómo se mete Pero